Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM en TaiOS para el Poco F3 en su versión Android 12 Es la primera ROM que tenemos en el canal para el Poco F3 con Android 12 La he estado probando durante un día o un poquito más y la verdad es que me ha encantado, ¿vale? O sea, el diseño y todo es espectacular, es una cosa que ya esperaba, ese saltito de una ROM AOSP Y la verdad es que me ha encantado absolutamente todo, es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo, ¿vale? Y bueno, tema personalización, tema colores, tema etcétera, ¿vale? Cambias el wallpaper, se cambian los iconos, hay alguna que otra cosita que me ha gustado, otras que no Que luego veremos también en el análisis cuando lo haga, pero bueno, aquí vamos a traer su instalación He intentado hacerlo mediante la instalación que recomienda el desarrollador usando los códigos en modo Fastboot Y su instalación con el modo SIDELOAD, pero no ha tenido éxito ya que el modo SIDELOAD es bastante regulero Para que salga la primera, todo hay que decirlo, la verdad Entonces, pues bueno, un usuario que ahora es administrador del grupo del Poco F3 Que se llama Johan-03 del grupo, como digo, del Poco F3, al cual le doy las gracias Me pasó un .zip que un desarrollador de XDA empaquetó con todos los siguientes archivos Todo incluido en el zip, ¿vale? En este caso es el firmware, lo cual evitamos tener que venir de una ROM MIUI o ASP Directamente podemos hacerlo desde cualquiera Trae también el Disable for the Encryption para el tema de la encriptación, ¿vale? Para que no se encripte la memoria Tenemos Magix incluido para ser usuario root Y tenemos un TWRP funcional y que se flashea a la vez que pones este .zip y que no se borra Ya que me habéis comentado que poniendo una USP os borra el recovery En este no, ¿vale? Ahora también lo vamos a ver Así que lo cual tendréis todo en uno, en este zip Todo lo que dejo, ¿vale? Todo en una misma versión Lo flasheáis y vais a tener absolutamente estas cuatro cosas que he comentado antes Bien, lo vais a encontrar en el servidor oficial donde lo tiene subido este usuario de XDA Que sería en Google Drive Pero yo también lo he subido a Mediafire y a Mega en el caso de que se caiga o lo que sea, ¿vale? Siempre que podáis utilizar el enlace de Google Drive Y bueno, si por cualquier cosa no os viene bien, pues tenéis el de Mediafire o el de Mega También tenéis el TWRP que es un requisito indispensable para poder hacer este proceso Aunque los requisitos completos son tener el volvlader abierto Tener el TWRP, por lo menos el que yo indico aquí abajo, que es el que he utilizado Y tener descargado correctamente el .zip, el repack este Y pasarlo a la memoria interna Yo en este caso ya lo tengo basado No sé si vendrá un explorador Entiendo que sí, sí Viene aquí, Files Le damos esto para que veáis el tiempo que yo utilizo Los exploradores, esto que vienen así de fábrica Pero bueno Un almacenamiento interno Y aquí tiene que estar la ROM, ¿vale? Que es esta que estáis viendo aquí Que pesa 2,59 GB Porque viene absolutamente todo La ROM con las gaps Con el firmware Con el Dissealable Forcer Encryption Con Magix Y el TWRP La instalación no tiene absolutamente nada que ver Tenía ya una guía hecha Con GIF, imágenes y demás Era un caos Seguramente si hubiese subido esa instalación De haberme salido Más de uno se hubiese echado para atrás La verdad Porque tenías que tocar el IMG del vendor Y el boot Y era una cosa complicada Si en el proceso no te salía Se quedaba el teléfono en Bob Lob Y era un rollo Así que esto es muchísimo más sencillo Desde el TWRP Bien, como digo Vais a encontrar en la guía que va a aparecer en pantalla Absolutamente todo ¿Vale? Desde el Repack Como el TWRP A como se instala el TWRP Como yo ya lo tengo instalado Es una cosa que ya he enseñado en su día No voy a volver a hacerla Tenéis la guía Que son unos cuantos pasos muy sencillos Vamos a hacerlo de manera alternativa Que es por el TWRP No vamos a utilizar el método este Del SIE de LOAD Desconozco porque no tengo ninguna actualización ¿Vale? De si tiene OTA o no Esto lo veremos en el análisis cuando lo haga En el caso de que si lo tuviera Cuando se descargue la ROM Te llevará seguramente el TWRP Que se queda instalado Y se instala y sin más ¿Qué ves la actualización por un grupo de Telegram O su página web o lo demás? La descargas La pones en la memoria interna La flasheas Sin wipes Y listo ¿Vale? Bien Dicho esto Vamos a empezar con La instalación de la ROM Voy a apagar el dispositivo Voy a apagar normal ¿Vale? Para que veáis que entra en el TWRP Pulsamos combinación arriba y volumen Y botón de power Perdón Ahí está Soltamos Y estamos en el TeamWin ¿Vale? Ya aquí lo que tenemos que hacer Es Nos vamos a Install A ver si va Porque se queda Pilla de unos segundos No sé por qué Pero bueno Lo suelo hacer Ahora sí Le damos a la ROM Y la flasheamos No os preocupéis Si os salen letras rojas Y demás ¿Vale? Luego vamos a comentar Un caso más grave ¿No? Que cuando hacemos el format data Que es obligatorio Evidentemente Que por cierto Lo borra absolutamente todo ¿Vale? Hace falta No hace falta decir Que tengáis que copiar Todos vuestros datos En un sitio seguro Cuando se termine de completar Si veis alguna cosita roja No preocuparos ¿Vale? Son particiones distintas Venid un pixel 5 Que es el port ¿Vale? En este caso Y cuando hagamos el format data También nos van a salir Letras rojas Así que bueno Vamos a esperar Un poco A que se instale Completamente la ROM Y ya os digo Yo he probado la ROM Durante un día Y cosas así Hay cosas que evidentemente No me han gustado No todo iba a ser cantar En ese sentido Como por ejemplo Al ser la ROM En Tyos No he visto Más allá del Botnimatium O el wallpaper Que me indique Que estoy en esa ROM Si se hubiese iniciado Con otro Botnimatium Y con otro wallpaper No sabría si es En Tyos Si es Android 12 puro Porque no hay un menú De Tyos Donde haya añadidos Ni hay nada que me indique Que tenga algo incluido De ellos ¿Vale? Que es muy funcional la ROM Que por lo menos Todo lo que yo he probado Funciona correctamente Absolutamente todo Pero sí que es verdad Que bueno Que no Más allá de un Botnimatium Y un wallpaper Pues no he notado Que fuese una ROM Custom Por así decirlo ¿Vale? Pero bueno Ya os digo No es ningún tipo de problema Sí que es verdad Que me hubiese gustado Que hubiesen incluido Algunas que otras opciones Que siempre vienen En las Custom Pero bueno Ya digo que Que en ese sentido Bueno Agradezco que la ROM Vaya bien Que tengamos Android 12 Que es lo importante también Y bueno He echado en falta Alguna que otra cosita ¿Vale? Que esto ya como os digo Cuando haga el análisis Completo y demás Pero bueno Rebuscando un poco Así por encima No tenemos el Dolby Que tenemos por ejemplo En Miui O en alguna que otra ROM AOSP ya En Android 11 Evidentemente ¿Qué más? Así que haya echado en falta Que haya dicho Guau Pues aquí me falta esto Bueno Evidentemente Las aplicaciones de Miui Viene muchas aplicaciones De Google Muchísimas ¿Vale? Esto es una cosa Que al iniciar la ROM Que ahora lo veremos Nos dice si queremos Algunas de ella Pero bueno Evidentemente Si damos que no También hay otras muchas Que tú no eliges Que vienen en el sistema Como es un Pixel Entre comillas Evidentemente Pues tienen que meter Todas esas aplicaciones No te van a poner Alguna del Play Store De otra compañía Pero bueno Aquí le damos a Wipe Dalvik Deslizamos Os lo digo Ignorar un poco El tema de esto De lo rojo Le damos a Reboot Y le damos a Importante Recovery ¿Vale? Para que se vuelva A reiniciar En el modo Recovery Vamos a esperar Vuelve a salir O sea Ya nos da a entender Que lo tenemos Evidentemente Y ahora nos vamos a ir A Wipes Que se sigue quedando Pillado el Team Win Hay que esperar un poco Ahora sí Format Data Y le damos a Yes Al principio Cuando le das Te va a aparecer Todo en rojo Y creerás Que no ha hecho nada Pero sí Sí lo ha hecho Son particiones distintas Salen cosas en rojo Evidentemente No compartirán Particiones El Google Pixel Y este poco F3 Así que saldrán Cosas en rojo Pero que sí Que hace el Format Data ¿Vale? Aquí sale un par de cosas Que bueno Bien Una vez hecho esto Le damos hacia atrás Reboot Y ahora ya sí A System Ahora vais a ver Lo que yo os digo ¿Vale? Ya de entrada Cuando estamos configurando El teléfono Vais a ver que Evidentemente Visualmente Ha cambiado No tiene nada que ver Con el arranque Que tienen Otras Rons De AOSP 9 Android 9 Android 10 Android 11 Ha cambiado mucho Este es el Buanimation De EntaiOS Lo cual Me ha sorprendido En ese sentido De que sí El Buanimation Es de ello El Wallpaper Cuando inicias También Pero luego No vemos Ni rastro Ni incluso En el apartado De información Vemos absolutamente Nada que nos indique Que estamos en una EntaiOS ¿Vale? De hecho Si cambias el Wallpaper Si no es porque Reinicias el dispositivo Ni sabes que estás en esta Así que No lo sé Sinceramente Pero bueno Es una cosa que me ha sorprendido Porque siempre suelen venir Alguna que otra cosita De añadido Bien Esto es normal ¿Vale? Esto es Google Keeps Que se ha cerrado Automáticamente Pero esto es normal ¿Vale? No es un error Del sistema Por así decirlo Lo cerramos Y ya la pantalla Bienvenida Evidentemente Ya ha cambiado ¿Vale? Esto ya Lo estáis viendo Ya es nuevo En ese sentido Bien Vamos a configurar Sin conexión Esto no lo vamos a saltar Todo ¿Vale? Para ir directo A donde queramos ir Esto a la fecha Si le damos a siguiente Los servicios Esto siempre suelo quitarlo yo ¿Vale? Vamos a aceptar Esto Bueno No me va a dejar Voy a meter el patrón Que también ha cambiado Lo que es la forma del patrón Esto Me lo voy a saltar Evidentemente funciona la huella ¿Vale? Pero me lo estoy saltando Para no hacer un vídeo bastante largo Le voy a dar a claro También tiene un modo oscuro Evidentemente Deslizamos el dedo Probar Saltar Saltar Y listo ¿Vale? Hasta aquí todo correcto Aquí tú ves la ROM Y dices Oye pues sí Esto viene en tallos El wallpaper Lo que es el bonimation Y todo es de ello Lo que veo aquí también Es mucha información de Google Evidentemente Es un port del Pixel ¿Vale? Lo cual te vas a encontrar Pues aplicaciones Evidentemente Como el calendario de Google Google Chrome Contactos Google Drive Emergencias File Foto Gmail Google Magix Que lo podemos instalar Pero ahora mismo está en segundo plano Google Maps El Play Store Evidentemente El Dialer El teléfono de Google YouTube Y YouTube Music ¿Vale? A priori Ya os digo Si nos vamos por ejemplo A información Nos vamos a información del sistema Nos dice que es un Pixel 5 Pero no vemos Nada más allá De que nos digan Que estamos en una en tallos ¿Vale? Es un poco raro Por llamarlo de alguna forma Si nos vamos a sistema Y nos vamos a actualización del sistema Estamos en la última Entiendo que cuando haya alguna ¿Vale? Tendrá otra No lo he mirado ¿Vale? Si no Pues bueno Os descargáis la versión Que le continúa a esta Y lo instaláis por todo el RP Sin Wipes Y sin nada ¿Vale? Para que sea como en sucio Encima Sin que os borre nada Y bueno Así ya os digo A priori Cosas Han cambiado Cosas Evidentemente Si nos vamos por ejemplo Vamos a cambiar el wallpaper Estilo de pantalla Aquí abajo tenemos que seleccionar Iconos con temas ¿Vale? Para que a medida que cambiamos el wallpaper Se cambie también Lo que son los iconos ¿Vale? Voy a poner por ejemplo este Vamos a descargarlo No Vale File Voy a meterlo Voy a meter en internet Porque si no es que no vamos a hacer nada Vamos a esperar que salga aquí Voy a meter la contraseña Vale A ver Ya decía yo que me salía un poco Subo el wallpaper Pero bueno Vale Conectado Y listo Venga Estupendo Vamos a darle hacia atrás Ahora me sale más Evidentemente ¿Vale? Vamos a cualquiera ¿Vale? Por ejemplo este Le damos a aceptar Que todo esto ha cambiado Evidentemente Ya lo estáis viendo Vamos a aceptar Lo ponemos en ambos Se establece Y los iconos Siempre van acompañado al tema ¿Vale? Una cosa que no he podido ver O como se hace Es cambiar esta zona De oscura Claro Sé que la presentación de Android 12 Se puede Y se podía Pero aquí Pues no sé si al ser un poro o algo Se han dejado algo Y esto no se puede cambiar Se cambian los colores Pero no puedo cambiar Lo que es el fondo No sé si alguien lo ha descubierto Y si lo ha hecho Que lo deje en los comentarios Evidentemente Voy a cambiar por ejemplo Otra vez el wallpaper Voy a poner yo que sé Que te digo yo Este por ejemplo La carretera Le damos que sí Y se cambian los iconos Y los colores Está muy bien la ROM Va como un tiro Me ha gustado mucho Las animaciones A la hora de entrar en los sitios Va muy ligero Carga muy ligero Todo ¿Vale? Es más Me gusta más Estas animaciones Que el resto de animaciones Que he estado viendo En otras versiones Y en otras custom ROM ¿Qué pasa? Que por ejemplo La cámara Evidentemente No tenemos la cámara De Miui Ni tampoco tenemos La Gcam Seguramente se podrá instalar Haciendo Bueno Instalas el APK Que te corresponde Y bueno Pero este formato De 4 tercios Que se come toda la pantalla No tiene apenas opciones Para poder Un modo retrato Un timelapse Etcétera No tiene absolutamente nada Es un poco Fine la cámara ¿Vale? Así que vais a tener Que tirar de Google Cam Pero bueno En lo que es el sistema en sí Así a modo Primero vistazo Y todo rollo Está bastante bien Ha incluido bastantes cosas Nuevas Ha movido otras de sitios Y estoy muy contento En ese sentido Pero echo de menos algo Que como ya os digo Que me diga Oye estás En Entaios Y hemos incluido aquí Un menú nuevo Con nuevas opciones Pero no La verdad es que no Pero bueno Ya os digo Va muy bien el sistema O sea me encanta A mí me aburrían Las AOSP Porque siempre hará lo mismo Todo eran los mismos diseños Los mismos iconos La misma distribución Cuando encendías Absolutamente todo igual Lo único que ha cambiado Era el boanimation De la persona Que estuviese haciendo Lo que es la compilación En ese caso Y el wallpaper Acaso y tal y cual Y algunas opciones Pero me gusta Me gusta lo que veo Como usuario nuevo De Android 12 Veo que hay un salto Bastante importante Y bueno ya os digo Os lo recomiendo sí o sí Porque de momento No me he encontrado Con ninguna función Que no vaya No es una ROM beta Que tú digas Oye es que no funciona El wifi El bluetooth El NFC O lo que sea Va absolutamente todo Así que Sorprendentemente Va muy 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 bien Y este es el principio De muchas Ya estoy viendo Que hay otras Como ArrowOS Que también están Android 12 Y demás Y bueno Cuestión de probarlo A ver si Termino de hacer El análisis O primero la instalación Luego el análisis No sé cómo lo haré Y ya os digo Súper recomendable Sí o sí Vale así que bueno Hasta aquí puedo contaros De esa instalación La recomiendo al 100% Echar un vistazo A la guía Que siempre dejo En la descripción del vídeo Porque ahí vais a encontrar Todo lo necesario Para poder utilizar Esta ROM Y como digo Si apagamos el dispositivo Vamos a verificar Que evidentemente Tenemos el TWRP Que sé que es una cosa importante Y un fallo Que muchas veces Decís que se quita Al poner una OSP Soltamos Y efectivamente Seguimos teniendo El Teamwing Así que nada chicos Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Disfrutad de la ROM Si la probáis Que está muy 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 bien Es un pasito más De las OSP No viene tan cargada Como si fuera una capa Cuando le meten 1500 cosas Pero aquí Google Ha hecho un buen trabajo Y me gusta Pero bueno De aquí hasta que lo veamos De forma oficial En la ROM oficial Del Poco F3 Será diciembre o más Así que bueno Disfrutadla ahora que podéis Y nada Me despido Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima